No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Que no es pecado cuando se hace con amor No tengas miedo No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo No te preocupes anda ven Dame otro beso Que el testigo no va a decir nada Yo me encargo de eso Luna llena No le digas a nadie Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Luna llena Luna llena Cómplice traviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Música Música No tengas miedo Déjame llevarte a la cima De la felicidad Música Y es muy normal Si se te vuelve necesidad Música No te atormentes No tienen por qué saber Lo que hiciste conmigo Música Y aunque pensándolo bien Tuvimos un testigo Música No te preocupes Déjame besarte De los pies a la boca Música Que el testigo no va a decir nada Música Quítate la ropa Música Luna llena Música No le digas a nadie Música Que hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba hasta el aire Música Luna llena Música Cómplice traviesa Música También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Música Perdimos la cabeza Perdimos la cabeza Música Música Yo nací allá por tierra caliente Entre cerros Entre cerros de la Sierra Verde La pobreza conozco de niño Y donde estoy Yo no olvido a mi gente Hoy bendito sea Dios trabajando En mi bolsa no faltan billetes Música Música Trabajando en Estados Unidos He logrado lo que antes He logrado lo que antes soñaba Ustedes que trabajan a diario Saben bien lo que cuesta librar Hoy no tengo dinero de sobra Pero muy pocas cosas me faltan Música Con dinero que traiga en mi bolsa Y una Barbie pa' matar el tiempo No me gusta ser exagerado Pero tampoco piensen que es cuento Si alguien dice que soy malgastado Es mi lana y así ando contento Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca No soy de esos que lo van guardando Y que a diario de todos se quejan Al morirse no se lleva nada Al que no ha trabajado le queda Música Si el dinero no sobra no le hace Me conformo que vaya alcanzando A la vida no le veo problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas tu dinero de lo alto Te la vas a seguir pellizcando Música Cuando muera quiero que me lleven A la tierra donde yo naciera Y sin llantos me den sepultura Si es posible que sea en mi parcela Soy consciente de un dicho que dice Vos a la hora que mundo ahí te quedas Música Yo no sé lo que pasa conmigo Música Que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Música Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Cuando yo me estaba enamorando Música Tú me pagas con una traición Música Como yo no te daba riqueza Música Música Porque soy un pobre trovador Música Música Ahora dices que vives feliz Música Con el dueño de tu corazón Música Y que encuentres también el cariño Música Como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Música Si tienes plata te tienden la mano Y nada tienes ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una luz de mano Que me sepulcro allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos machitos de tanto llorar Música La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento Música En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Música Mis ojos machitos de tanto llorar Música La luz que me llama se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Y a la familia Lucena Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa Música A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día doce de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida Música En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones Las bendiciones De los padres Música Música Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 he parado, solo y muy triste, en otras tierras solo he vagado, solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Música Es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr porque te dije muchas veces que te amaba, que tu eras mi todo pero fue la intimidad es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de alguien que diga querer mas en tu caso, por ser la mas creida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas pero quererte jamas porque mi amor no se dispersa por doquier desde ti yo ya tenia otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te decía es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de alguien que diga querer mas en tu caso, por ser la mas creida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas pero quererte jamas porque mi amor no se dispersa por doquier si antes de ti yo ya tenia otro querer, si te dije que te quieres porque siempre te decía pero quererte jamas porque mi amor no se dispersa por doquier yo estoy sincero al hacértelo saber, y estoy agradecido por tu noche de placer dos cartas y una flor, solo quema de mi amor la primera carta es, la que ella me mando la segunda carta yo, le mande, contestación pero ya no la encontré, y mi carta se regresó la primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error es ser pobre en ese mundo, pero ya no la leyó se preguntan ustedes, el porque, perdó esta flor se preguntan ustedes, el porque, perdó esta flor de mi amor, que mi amor la primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño es ser pobre en ese mundo, pero ya no la leyó es ser pobre en ese mundo, pero ya no la leyó para empezar que se arranque la banda, para tomar no se ocupa motivo que traigan del 18 bocana, porque hoy traigo gusto, así de sencillo esta noche yo quiero brindar, para mi es ganancia, porque hoy sigo vivo a Diosito mucho le agradezco, por todo lo que me ha concedido hoy no veo porque no he de gastarme, unos cuantos pesos, rodeado de amigos esta vida me ha dado bastante, mucho he ganado y también he perdido es mi orgullo, es mi orgullo, mi hermosa familia, y por ello mucho he trabajado hoy no vivo, rodeado de lujo, solo que tengo un huevo me ha costado por mis hijos ofrendo mi vida, y a mis amigos les brindo mi mano no lo niego, tengo algunos vicios, y a las cartas me gusta apostar me apasiona llegar a un palenque, y algunas bellezas supe conquistar no son muchas, no más las que ocupo, la vida es muy corta y hay que disfrutar y vamonos hasta Puerto Amate con Humberto Reyes he nacido allá en Puerto Amate, orgullosamente guerrerense es un lindo ranchito en la sierra, donde a mis amigos los invito siempre con mi gran santo niño de Atocha, el día 29 del mes de noviembre soy feliz cuando estoy con mi gente, mis hermanos, mis padres y amigos las guitarras me sacan el gusto, me pone contento escuchar los corridos que me canten entre hierba y plomo, a mi ahijado Jorge que fue un gran amigo Puerto Amate y mi tajotepe, donde voy yo los llevo conmigo voy camino hacia la inaculada, donde alegre cantan a los gallos finos vamos a ir preparando navajas, acá los espera su amigo el cepillo cantando este corrido de México yo vuelvo al pueblo de mi querer que rechulo es Arcelia del rumbo guerrense, de la tierra caliente que quiero recorrer siguiendo mi camino, bonito es la pehuala, abierta la amistad ciudad alta Mirano y un cerro acanalado, un río murmurando cerca de la ciudad al pasar por Toyuca me detuve en el puente al paisaje contemplar me dijo adiós al irse el polluelo de una garza que sobre el río balsa se alzó para volar adiós plazo de arena, después vendría tu feria de música y placer el placer es el oro, que lindo es el cerrito, de piedra blanca el viento en cada amanecer Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando, me siento enloquecer son lindas sus mujeres, sus noches soladoras, guitarras drogadoras en cada atardecer Cirándaro, 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 son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor un pueblo consentido de la tierra que viene, tierra donde hay gente de mucho corazón cruzando el río balsa, en barcos de madera, mi suspiro se va voy a velar un rato a la virgen de San Lucas y a ver a las guachas a Huentamo Michoacán ahí cerquita tienes, tu lindo guayameo, tu lugar de soñación Juntito de la sierra la providencia quise hacer un paraíso de toda la región Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa, ella hasta Juchitlá San Miguel, Tlachiapa, ella me despido, cantando este corrido, vuelvo a la capital Cirándaro, 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 son lindas sus mujeres, los ríos y el amor un pueblo consentido de la tierra caliente, tierra donde hay gente de mucho corazón Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía, haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía para cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos, unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos, aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía, haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía para cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos, unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Mes de octubre dos mil ocho, como poder olvidar Porque el día último del mes, un día viernes por la tarde, te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Pueblo viejo, está muy triste Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Ya murió Félix Amacho, ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Maliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo, no te agüites, tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Herederos de la Sierra, siempre te recordarán Música Ya me canso de llorar y no amanecer Música Ya no sé, si maldecirte o por ti rezar Música Tengo miedo, de buscarte y no encontrarte Música Música Hay momentos en que quisiera mejor arrancarme Música Y arrancarme y a los clavos de mi pena Música Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Música Dios dame cuenta, que me estoy muriendo por irla a buscar Música Y agarraste, por tu cuenta, las parrandas Música Música Paloma negra, paloma negra, donde andarás Música Ya no juegues, con mi honra, barrandera Música Música Si tus caricias, deben ser mías, de nadie más Música Y aunque te amo, con locura, ya no vuelvas Música Paloma negra, eres la causa, de mi pena Música Música Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Música Dios dame cuenta, que me estoy muriendo por irla a buscar Música Y agarraste, por tu cuenta Música Las parrandas Música Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Música Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por razos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música 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 Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música Música A ellos le pido licencias, pa poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me dará tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Música Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela, y navegó para escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Música Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Música Música Dos cartas y una flor, solo quema de mi amor Música La primera carta es, la que ella me mandó Música La segunda carta yo, le mandé, contestación Música Pero ya no la encontré, y mi carta se regresó Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error Música Ese pobre en ese mundo, pero ya no la leyó Música Música Se preguntan ustedes, el por qué, perdó esta flor Música Es que es una rosa roja, que quedó, de mi amor Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño, y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error Música Es el pobre en ese mundo, pero ya no la leyó Música Es el pobre en ese mundo, pero ya no la leyó Música Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando, tú me pagas con una traición Música Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música 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 No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra Música Música La judicial me persigue, porque cultivo la hierba, porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Música Música Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Música Música Y no me paso de mi modo, toreando los federales, discretamente y con calma, reparto mis animales Música 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 Una super muy bonita, jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita, si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita Música Música A nadie le hago confianza, porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos, pisándome los talones, cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturno, algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño, quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música 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 Si tu truco es por ti, yo no voy a detenerte Los amores a la fuerza no convienen Se la pasan renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tu te quedes Ponle mal si no tienes sentimiento Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo por mí en tu libro de recuerdo Esta vez yo no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Cargaré con tu adiós sobre mi sombrero Tu serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses de nunca Sostengamos ese acuerdo Si algún día te extrañaras mi cariño Solo por mí en tu libro de recuerdo Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Mes de octubre 2008 ¿Cómo poder olvidarte? Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre esposa y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Te acompañó mucha gente Y tu huerta al alborada El día que te sepultaron Muchas coronas de flores A tu tumba a tu tumba A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Ya murió Félix Zamacro Ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Compa amigo no te agüites Tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder Compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la sierra Siempre te recordará Si acabó nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Si tu tiempo está en mí Yo no voy A detenerte Los amores A la fuerza No conviene Se la pasan Renegando Todo el tiempo Por tu gusto A deseos Que tú te quedes Ponle mal Si no tienes Sentimiento Pero no Regrese de nunca Sostengamos Desacuerdo Si algún día Extrañaras Mi cariño Solo por mí En tu libro De recuerdo Esta vez Yo no voy A detenerte Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Cargaré Con tu adiós Sobre mi sombrero Tú serás Lo mejor De mi pasado Pero no Regreses de nunca Sostengamos Desacuerdo Si algún día Te extrañaras Mi cariño Solo por mí En tu libro De recuerdo Todos le dicen Saurín Yo no sé Cómo se llama Solo sé Que es buen amigo Y que nació Ahí en Coetzalá Hoy radica Ya en Chicago De la Unión Americana Contaba Con catorce años Y una idea Llegó a su mente Pa' salir De la pobreza Hay que ser Inteligente Se fue a los United States Y empezó A rifar Su suerte El que persevera Alcanza Eso ya está Comprobado Para lograr Lo que tiene El saurín Se la ha rifado Hoy le da Gracias al cielo Por ser Tan afortunado Es de los que hablan Muy poco Y de eso hay Varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan Sus amigos Cuando tiene gusto El hombre Le tocan Los armadillos Siempre ha sido Mujeriego Jugador Y enamorado Le gusta Arribar Su suerte En los palenties De gallo Y le atora Lo que sea Muchos ya Lo han Comprobado Quiero mandar Un saludo Al compa Junior Guzmán A Cuetzalá Del Progreso Y también A Michoacán En diciembre Y en febrero En los gallos Lo verán Corazón Corazón Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Si has tenido En tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Mucho tiempo He esperado El momento Oír de tus labios Y tanto veces La palabra Sencilla Y sincera Que pudiera Cambiar Mi quimera Por algo Distinto Y por algo Mejor Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Mi vida Es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Le pregunto al tiempo Si el tiempo Me ha dicho Es para olvidar Si es preciso Llorar Media vida Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Ni mi vida Ni mi vida Es pobre No se acomoda A tus ambiciones Y por eso Y por eso Te pregunto al tiempo Y el tiempo Me ha dicho Es para olvidar Si es preciso Llorar Media vida Acabar por matarte O matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Para hablar de esos gustos Hay que quitar Hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Murió el 4 de febrero Que el 2013 corría En Houston, Texas Por cierto Cómo olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Con todas sus amistades Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Porque el estilo Porque el estilo que ha impuesto Por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Música Que el Señor siempre lo guarde Y lo mantenga Y lo mantenga consigo Música Abel Román Su compadre Le dedica este Corrido Música 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 Sierra del Pino Mayor Hoy le traigo este corrido Música Música Y a la familia Lucena Su resignación Les pido Por la muerte De Josué Que de este mundo Se ha ido Música Música José vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su sueño Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música El día doce de septiembre Dos mil cuatro Fue un domingo Música Él bajó a campo morado Con su niño Y un amigo De regreso De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro Su suegro Le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevó a perder la vida En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Media vida Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Música Música Si has tenido en tus manos Mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Mucho tiempo he esperado El momento Oír de tus labios Que hay tanto de ser Música Música La palabra sencilla Y sincera Música Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto Y por algo mejor Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Tus intenciones Música Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso le pregunto al tiempo El tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Música Si es preciso llorar media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música 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 Mes de octubre 2008 Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida Fue una pérdida Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Música Tu madre esposa Y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil Es difícil De aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Que te estimaron No te volverán A ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompaño Mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo Demostraron Música Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Al igual Ramón García Que fue un gran Amigo Tuyo Música Música Compa Mingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos De la sierra Siempre Te recordarán Música Todos le dicen Saurín Yo no sé Cómo se llama Solo sé que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica Ya en Chicago De la unión Americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza Música Eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene El Saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se da respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le adora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al Compa Junior Guzmán Música A Cuechala del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Música Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Y hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gente Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse porrazos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gente Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Música Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado Un toro fue su asesino Música Sucedió el trece de enero El dos mil ocho corrida Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Música Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipiloljo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle delgado Música Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar Música Me convertí en trapicante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nogales También Agua Prieta Música Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Música Y cuando estoy con mi gente Toque el armadillo Para estar alegres Música Cantando ya me despido Del rancho querido Del rancho querido Que me vio nacer Música Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Música 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 Yo le pido a la Virgen que me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Que tristes escuchan esos consejos Las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Siento tristeza, derramo el llanto Siento tristeza, derramo el llanto Y a la familia Lucena Y a la familia Lucena Su destinación les pido Por la muerte de Josué Que de este mundo Se ha ido Se ha ido Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suedro se arregló Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Pero él también con su nueve Conce balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Tu adicción por las mujeres Te llevó a perder la vida En vida no demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo ganó Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y pedico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Haremos un homenaje A Sareo Franco Alcantara Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar A visitar a sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adrenos celestia Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se salvan Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chirpancito y te lo lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, arriba, guerra Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Nunca las voy a olvidar Nomás tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Iñabas mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Alas mujeres hermosas Alas mujeres hermosas Mejor ares Pulled Adiós mujeres hermosas Añabas mujeres hermosas Poderlas a ser Suarelo C profundo Quero Y Qué Cuero El día C C Te T No No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita y activar la campanita.